A menudo sueño Con el túnel tras tu apartamento Que nos lleva juntos hacia el desierto Otras veces a tu jardín Con mariposas Que te comes para ser más hermosa En tu espalda veo letras y formas Y ahorita no te siento así Y tus olores se sienten tan reales Como las cicatrices cerca de tu entrepierna Que no se revelan Hasta el sudor y la noche que nos ven Nadie nos ve Nuestra herida No, no lo sé Si no te quedan Así que no estará Y siempre podrá No regresar No regresar No regresar Y siempre olvide Nuestra herida Y siemprepodroto La man renuncia No regresar No regresar Entonces love Donde Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.